Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Si recuerdas, nuestra pareja se conoció gracias a una serie de televisión muy famosa. Dado que es la primera serie de televisión de Atai, ha tenido una vida cinematográfica muy interesante. Esta habitación difícil y te apoyará a su mejor amigo Azal Calle. De hecho, el dúo no era muy amigo durante el rodaje de la serie, pero se divirtieron mucho y fueron muy felices en la boda de su amada Azal Calle y siempre siguieron apoyándolos, hasta llegar a la persona que buscaba su cercanía. Atai y la esposa de Azal comenzaron a amarse en casa y decidieron hacerse amigos cercanos e incluso se descontrolaron para que el dúo saliera con una nueva serie. La bella actriz actualmente tiene siete meses de embarazo y está emocionada por su nuevo debut. La bella actriz se ha convertido en una madre verdaderamente maravillosa, nunca la imaginamos así. Entonces, ¿cuál fue la triste noticia sobre la bella actriz? Todos escucharon y les gustó en los platós de la serie de televisión y seduferia. Se convirtieron en invitados en los platós de la serie en poco tiempo como familia. Azal Calle dijo en una entrevista que siempre extrañaba este ambiente amistoso. ¿Has visto la serie de la pareja? Se afirmó que murió un amigo de la pareja, a quien amaban mucho de la serie. La pareja, que asistió junta al funeral, expresó su tristeza. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.